Hola, Sagi. Sagitario, te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre. Sagitario, bueno, vamos a ver qué trae este mes para vos. Hay algunos planetas transitando... ¡Oh, nerviosismo, Sagi! ¿Qué pasó? Se cayó en dos cartas. Vamos a ver. El trabajo, trabajito, trabajito, ¿no? Trabajito, retribuciones, a ver qué va a pasar. Sagi, eso es lo que te iba a decir. Obviamente, mira tu ascendente porque el ascendente te va a actualizar un poco más las energías. Pero bueno, obviamente comentá, me suscribite y todo eso. Pero te quería decir, Scorpio es tu casa 12, que es la casa de finales, ¿sí? Y también va a estar Venus en tu casa 2, que es Capricornio. Bueno, entonces, hay una especie de valoración de trabajo personal, de necesitar un poco de retribución, de decir, bueno, estos son mis recursos, con esto, esto es lo que tengo para dar, ¿no? Esto es lo que tengo para generar con mis propias manos, estos son mis recursos, voy a trabajar a por ellos. Hay una especie de necesitar de valoración, valoración personal. La casa 2 es todo lo que implica el disfrute de la vida, el goce, ¿no? Así que, me gusta, Sagi, ya la energía que salió. Me acuerdo que en la lectura anterior, mirala porque te refresca también la de octubre, había salido un poco de aferrarse a lo que a uno le da seguridad personal. Y ahora, con este Venus en casa 2, se refuerza un poco más ese mensaje. Hay un nuevo inicio a nivel económico también, o laboral, o proyecto creativo, sobre todo proyecto creativo, para fines de noviembre. Bueno, se vienen las fiestas, los que trabajan en eventos, por ejemplo, se les activa un poco esto. Hubo un poco de confusión, de problemas en el trabajo realmente. Hay algo que ya cansa, pesa, guau, guau, Sagi, mirá. El as de oros. El as de oros es un inicio tangible ya, ¿no? Es algo que uno alucina como sale acá la luna. Esto es lo que te venía diciendo, ¿no? Hay mucha energía de tocar con las manos ya, de tocar con las manos. Esto de la luna, vamos a sacar esto para... Bueno, la luna. Esta energía de ensoñación, ¿no? De cómo me comunico. Más que nada está enfocada en la energía de proyectos creativos. Pero bueno, si trabajás diálogos en una oficina, por ejemplo. Hay algunas comunicaciones, algunas confusiones. Puede haber gente triste o gente con energía media negativa dentro del ámbito laboral o los proyectos o lo que es moneda, plata, ¿no? Algunas confusiones, querer iniciar algo y no poder. El as de copas es un inicio también para fines de mes. O por ahí venías titubeando con algunos socios, con quién comprometerte, con quién alinearte, ¿no? Y de repente, bueno, tal vez es un momento ya para enfocarse en finalizar cosas que no hacen bien y iniciar otras. Hay que cerrar una puerta para abrir otras. Esto ya lo veníamos hablando en las lecturas anteriores. Me encanta porque es un mes realmente de inicios, ¿eh? Y más que nada es de aprovechar oportunidades. Aprovechar oportunidades, sobre todo, atención a los sueños. Puede haber sueños previsores o puede ser que trabajes con gente o con algo que tenga que ver con el psicoanálisis, por ejemplo. La luna no solamente es creatividad, energía receptiva, también es oscuridad, ¿no? Pero bueno, se ilumina. Se ilumina para fines de noviembre. Me encanta esto. Te veo muy planificando, muy enfocado, muy meditando, ¿no? Muy reflexionando, Sagi. Reflexionando sobre todo. Bueno, Mercurio en casa 12 genera un poco más de introspección, de pensar medio como encerrado, ¿no? Como pienso todas estas cosas, no las digo. Hay mucha introspección. La casa 12 es casa de finales, es casa de secretos, es casa de resguardarse, de encierro, inclusive. Entonces creo que es un mes en el cual vas a estar realmente, sobre todo con esto que había salido, ¿no? Del trabajo. Hay como una especie de no sentirse muy valorado. Entonces falta algo dentro de la vida sagitario que se lo está replanteando, realmente. Tenés el nodo sur. Para algunos ascendentes Sagi ya tienen el nodo sur en casa 6, que hay que rever el tema de la salud. Hay que dejar de evadirse tanto con algunos vicios, con algunas cosas, con algunas cosas que pasan en la noche, y enfocarse más en las rutinas diarias. Y en... O sea, el nodo norte es karma, no es que tengo ganas, sino que la vida te pone en esa situación de decir, bueno, tengo que mejorar mi salud ya urgente. Hay como una frialdad, hay como una necesidad de... Como que se piensa, se piensa, se piensa, pero de un modo frío y medio negativo. O estás muy negativo, puede ser en el tema del trabajo, y esto te afecta a tus rutinas diarias, y tenés que empezar a planificar de otra manera. Creo que hay necesidad de pedir ayuda también, ¿eh? Mirá, 6 de oro. Mucha energía en lo que es económico, Sagi. Hay algo en lo económico que realmente ya te está medio como perturbando, ¿viste? Sale la muerte en los primeros días de noviembre. Hay una transformación, ¿no? Como que se venía luchando, como que se quería reconciliar con algo, y de repente se propone algo que no gusta mucho, se termina como yendo esta persona, o vos te terminás como yendo, porque mirá, la muerte, la primera semana, ¿no? Las primeras semanas, fines de octubre, inclusive. Mirá tu lectura de octubre. Era como, bueno, tengo todos estos recursos, necesito valorarme, me voy. O lo decís vos o lo dice la otra persona, ¿no? Es como que ya se necesita algo más, como que lo que se ofrece no alcanza. Entonces hay como un alejamiento. El eclipse, el eclipse se da en tu casa 12 también, así que puede ser que haya secretos que salgan a la luz, inclusive, ¿sí? O que haya, que ya también la casa 12 es necesitar finalizar con cosas como para que arranquen otras con mucha más salud, digamos, ¿no? Por la cuestión de salud, digamos, ya cierro esta etapa. Se cierra esta etapa y sale este haz de euros acá, sale este haz de copas acá. Hay inicios, pero me parece que primero va a haber que cortar, definitivamente. Con lo que se hace muy pesado, ¿no? Con lo que hay que estar luchando todo el tiempo, ¡ay, qué pesado! Basta, hay que valorarse un poco, ¿no? Y usar los recursos de uno a su favor, el tema de la valoración. O sea, a veces uno, cuando no se valora bien, cae un poco económicamente, inclusive. Puede pasar esto, ¿eh? A mí me pasa que cuando tengo crisis muy emocionales, muy sentimentales, justo coincide con que, no sé, o me tengo que mudar o algo con el trabajo. Como que cuando te pasa una, te pasan todas. Y bueno, la realidad es que es un muy buen mes. Algunos agitarianos a fin de mes cumplen años, así que felicitaciones, éxitos, festejen, brinden. Porque es de tres de copas, ¿eh? Creo que hay una cuestión de reconciliarse también, pero me parece que desde un lado de salud mental. Esto que te digo, muy enfocado en la meditación, muy enfocado pensando en algunos problemas, en algunas crisis, o en poner paños fríos en algunas cosas y arrancar camino por otro lado. Esto es en los vínculos, en las amistades. ¿Qué sería también para algunos ascendentes? Aquí tienen algunos a Mercurio en Casa 11, ¿no? Entonces también a algunos les va a afectar el tema de las amistades. Que puede salir que salgan cosas a la luz en el tema de las amistades, pero positivo también, ¿no? Es como, en el tema de los vínculos, me parece que es lo que mejor salió. Vínculos, personas cercanas, no sé si sentimental, pero para las amistades hay como una reconciliación. Me acuerdo que el pasado había salido como, bueno, voy por el amor y, bueno, los amigos que, viste, que no sé, que se curtan. Pero bueno, el mago es hacer magia realmente, es como empezar a sociabilizar, a tener más socios, proyectos. Ya pasaste la lección de los amigos, de los socios, de las parejas. Venís de un periodo de situaciones karmáticas con las relaciones de pares, de parejas. Entonces creo que ahora ya estás enfocándote más en otro aspecto. Ya aprendiste esa lección, ahora ya hay que enfocarse más en los vínculos cercanos, en las amistades. El mago es nuevo proyecto también. O sea, tres veces sale el uno, ¿eh? Acá es un mes de proyectos, de empezar algo de mediados de noviembre para adelante, con más salud, con más felicidad, ir a la felicidad y a lo que uno le desea, y de rentabilidad, inclusive económica. No olvidemos que es un mes en el que Venus, en Casa 2, en Capricornio, hay mucho deseo de agrandar los bienes personales, ¿no? Hacer platita. Entonces creo que hay algunos amigos o amigas que pueden ayudar a esto, a iniciar un nuevo proyecto con socios, con alguien que tiene familia también puede ser que te ayude, ¿no? Bueno, el tema de las fiestas, inclusive puede ser que en las fiestas surjan algunas cosas o que te reencuentres. Fin de año pasa que la gente se encuentra, ¿no? Bueno, me parece excelente para el tema de las amistades, sobre todo el tema de las comunicaciones, o si tenés algún emprendimiento, empezar a venderle a tus amigos, puede ser también, porque el mago es comerciante, no solo magia, astrología, poder o magia en sí, sino que también es el poder personal de uno de decir, bueno, voy, vibro y conquisto esto, o tengo que vender tantas cosas, las publicito más, ¿no? El mago es comunicador, comunicador. Atención con el modo de comunicarse, se viene trabajando un poco en esto también, con este Saturno en casa 3, hay que empezar a ser más sólido, más serio, más comprometido, ¿sí? Y en el tema del amor se venía viendo un poco de corte, de salir, de valoración personal. El 3 de copas es un brindis, es, bueno, estamos festejando por este amor, puede ser festejar por este amor consolidándolo con un viaje, o puede ser que Sagitario tiene mucho esto de que le gusta mucho la joda, ¿no? Por momentos, algunos, los solteros, solteras, sobre todo. Entonces, bueno, tal vez alejarse un poco de la joda para estar un poco más en pareja, puede ser porque, mirá, acá hay como tres amistades y acá ya es una pareja con un hijo, ¿no? Si estás en pareja es esto, como planear un viaje juntos, unas vacaciones juntos, a ver qué es lo que más felicidad nos hace, ¿no? Un proyecto en común también, que se ve acá en los vínculos inclusive. Y me parece divertirse con la pareja. Me parece que es fundamental esto. Tal vez antes se venía de una crisis y de repente, bueno, han cambiado las cosas. Si estás solo, sola, mucha diversión con amigos, está muy bien aspectado para los vínculos, para las amistades, para la fiesta, alejándose de lo que a uno le perturba otra vez, ¿no? Como esto de la mente, de pensar, 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 y bueno, de repente necesito alejarme. A Sagitario le gusta mucho viajar. Si sos ascendente, Sagí, todavía no sos de viajar mucho, te va a hacer muy bien empezar a pensar de esta manera. Alejarte realmente de lo que te hace mal. Este nodo norte en casa 6 te va a empezar a hacer plantear un montón de cosas a nivel salud. Te pueden pasar cosas que te hagan obligarte a sanar y a cambiar y a mejorar y a aislarte. Tal vez el exceso, ¿no? El exceso puede afectar negativamente a la pareja, también si estás en pareja. Entonces es como que, ojo con el exceso de brindis y de joda, porque Sagitario a veces se libera mucho y la pareja sí es muy conservadora. Puede venir un conflicto por ese lado también. Pero bueno, si estás solo sola, me parece bárbaro. Inclusive un viaje solo, ¿no? Por amor propio. Esto de Venus en casa 2 es clave para este mes. Finalizo lo que me hace mal, voy a lo que me hace feliz. Si quiero viajar, viajo. ¿Entendés? Entonces, quiero ir para allá y salir con amigos, amigas, lo hago. Me hace bien al corazón. Eso también es amor. No es solamente pareja todo lo que es amor, sino que también es... Bueno, porque se ve esto, ¿no? Como estoy medio perturbado, medio perturbada, pienso cómo solucionar esto y el mago es arranco con lo que tengo al alcance de la mano. Por ahí es un viaje corto, ¿me entendés? Que te haga, no sé, voy al pueblo de al lado a pasear un día, nada más. Ya esto te da otra felicidad. Inclusive puede ser que en este viaje o esto te emprenda, ¿no? Salir a pasear, aunque sea, ¿no? Hay mucha necesidad de esto. Puede ser que esto te traiga como una ayuda y te haga enfocarte nuevamente en este equilibrio que necesitas, ¿no? Me parece fantástico. Creo que hay algo que vos tenés que hacer en este caso, por amor propio, para empezar a encontrar el equilibrio real. Me acuerdo que en las lecturas anteriores había salido un poco este... Sajis, que, bueno, venía de muchas inseguridades, de repente como que había más madurez emocional y veo que mucho enfoque en la meditación para empezar a autoayudarse o ayudar a los demás. Hay un encuentro acá muy feliz para mediados de noviembre más o menos que puede traer mucho equilibrio y te puede hacer centrar un poco más y pensar con más objetividad esto que estaba medio nublado en el tema de los proyectos o del trabajo. Atención con eso porque creo que es un mes que necesitas ayuda realmente. Es más para liberarse que para, ¿viste? Atención con esto. El tema de la salud, que ya venimos... Este Nodo Norte Casa 6 te va a hacer replantear muchas cosas, que es Centauro. Vas a escuchar hablar de esto durante un año, más o menos, Saji, así que anda preparándote el tema de salud. Realmente, o sea, hay algunos vegetarianos que se enfocan mucho en la espiritualidad y no se estabilizan tanto. Entonces, creo que la rutina diaria, ¿no? Todos los días hay que ser un poquito. No, desgolpe todo junto, eufórico. Hay como una especie de, si sos mujer, Saji, vibrar en esta intensidad. El arte, muy bien aspectado para canalizar a través del arte, ¿no? Como que se veía una especie de apatía y de repente recibís una ayuda que te ayuda realmente a canalizar estas emociones. Lo reitero porque se ve en varios lugares. El mensaje es un muy buen mes para arremangarse y con una mano en el corazón, ¿no? Hay necesidad, si sos mujer, Saji, sobre todo, de equilibrar este corazón, estos sentimientos. Necesitas ayuda, solo no vas a poder. ¿Sí? Creo que viene también por el tema de la familia. Si sos hombre, Saji, puede haber una mujer, inclusive, que te dé muy buenos consejos. Una mujer que vibra con energía de agua, que puede ser de escorpio, de cáncer, por ejemplo, o de Pisces, una terapeuta, inclusive, reikista. Todo lo que es espiritualidad, me parece que hay que cambiar el tema de la espiritualidad. O te das cuenta que pasa algo en esa casa 2. Hay un eclipse en Scorpio en 19 de noviembre que te puede hacer iluminar sobre algo a nivel espiritual. Bueno, estoy muy, 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 muy encerrado en esto. Ya es momento de todos los días sociabilizar un poco, ¿me entendés? Hay algo ahí, recibís un mensaje, tal vez, inclusive en sueños, porque la luna también es intuición. Y la reina de copas tiene que ver un poco con la luna. Entonces, una necesidad de proteger un poco más los sentimientos y el corazón, me parece. Así que, Saji, es buena la lectura, pero me parece que hay que trabajar. O sea, este mes no es tanto de suerte, sino que es de activar uno mismo. El trabajo es como, hay un inicio acá, realmente un proyecto creativo, o hay algo con los hijos, pasa algo, o un hijo enfermo, esperemos que no, por supuesto, toquemos madera. Ojalá que no, si no te resona, soltalo. Mira tu ascendente, obviamente. Pero este inicio es. El haz de copas muchas veces es un hijo o es un nuevo proyecto que no sale bien, o medio pobre, o medio pobre, o medio lisiado, ¿no? Puede parecer una persona lisiada realmente, cerca tuyo también, inclusive, un familiar, puede ser que pase algo con esto. Y bueno, te perturba un poco ya, ¿viste? Como ya sentí su energía pesadita. Me alejo, me alejo. Hay un encuentro con una mujer para fines de noviembre. Hay algunos sagitarianos que tienen planetas en escorpio también. Así que, atención, si sos Saji con muchos aspectos en escorpio, porque necesidad de, ves esto, un encuentro. Necesitas, hay un alejamiento para encontrarse con alguien. Realmente, o un pequeño viaje, o un pequeño paseo, algo. Esta mujer te va a ayudar un poco más a canalizar las emociones. Hay algo que vas a hacer vos, arremangándote, porque hay tres inicios de mediados de noviembre para adelante, que te va a dar como un poco más de equilibrio. Un viaje puede ser en pareja con hijos, o si estás solo sola también, o con el hijo. El hijo está, acá también está el tema de la familia. Hay dos personas acá. Entonces, puede ser que decidas irte en viaje, si son tres personas, o vos sola, pero para este corazón, para sanar este corazón. Hay un encuentro, el mes termina con encuentros. El tema de las fiestas también, por ahí viajar para hacer compras. Puede ser mucho trabajo, mucho trabajo realmente, pero me parece que capaz no es la retribución que necesitas o que esperas. Puede ser que estés recibiendo menos de lo que querés lograr. Entonces, bueno, surge un nuevo proyecto, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad y la vas a agarrar, ¿no? Como no estás conforme realmente con lo que está sucediendo. Entonces, bueno, aprovecho que justo pintó esto. Sagi, le gusta la aventura, cada tanto necesita una soltada de pelo. Pero la veo mucho en el amor a eso, ¿eh? Mirá, otra vez el corazón. ¿Viste? Pasa algo, no sé. Como que dudas. Ya la lectura semanal que había hecho decía como que había una duda, no sabía si estabas siendo engañado o engañada. Bueno, creo que si estás muy enamorado de alguien, esta persona te hace dudar y por eso no pasa lo de la necesidad de liberarse. No sabés si querés romper o no, inclusive, ¿eh? Nuevas normas, nuevas normas. Si sos mujer, Sagi, me parece que es un mes donde te vas a enfocar mucho en vos. Si estás dudosa, vas a tomarte un tiempo libre para reflexionar sobre esto. Veo un Sagi o una Sagi pensando mucho, esto es tóxico. Porque los ratones es toxicidad, ¿no? O vicios, o por ahí estás enamorada de alguien que es muy vicioso, o vos estás muy vicioso de repente. Puede haber un desequilibrio acá o una ruptura, inclusive. Pero bueno, medio si sos Sagi mujer por amor propio. Si hay un amor que te confunde, te vas a alejar un tiempo, ¿no? Un tiempo libre. Así que bueno, Sagi, me parece que esto está bueno. Hay que analizar. Este mes, ya te digo, acá el 4 de espadas es analizando a fondo. Analizando a fondo todo. ¿No? Atención con el tema de los mensajes que aparecen en los sueños. Y bueno, Venus en casa 2. Si te gusta la astrología, atención con eso. Porque Venus es en los recursos. Tengo estos recursos. La persona que está al lado mío está a mi nivel o no. Bueno, aprovecho esta oportunidad por valoración personal. Tengo el corazón un poco confundido. Un tiempo libre. Sagi, espero que te haya gustado. Coméntame qué te pareció. Y bueno, mirá las otras lecturas. Compartí. Si tenés amigos que les gusta el tarot, me sirve muchísimo. Y bueno, podés colaborar conmigo a través de cafecito también. Nos vemos en la próxima. Y feliz cumpleaños para los Sagi que cumplan a fines de noviembre. Nos vemos. Nos estamos viendo, Sagi.